La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo El dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfacorés Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virumé La transfusisa quimia, el 6 a 0 a Perú y muchas otras cosas más La argentinidad al valor, la argentinidad al valor Gigantes como en Obelico, campeones de fútbol, boxeo y coqueía Los Gatti, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor Tano, gallegos, judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas Pero con pedido y francés, no somos de un lugar santo y profano a la vez Mistura de alta combustión La argentinidad al valor, la argentinidad al valor La argentinidad al valor La argentinidad al valor Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argentino Y no me vengan con cuentos chinos Gereche, Cardel o Paladona Solo el number one como también lo soy yo Y argentinos gracias a Dios La argentinidad al valor La argentinidad al valor La argentinidad al valor La argentinidad al valor También pidemos que siguen las inmunaciones En el comodo a despadones Y la leche adulterada El Надzano se hizo una cirugía en el orto También Mened y su primer inmundo Tiene cronometrazos en el congreso ¡Estamos esperados! ¡Aventuros en el granero del mundo! ¡Calló la situación pa' de Bufarra! ¡Alco un disco en la casa hasta el orden! ¡Y las puestas no las pierdes! ¡El disco el ministro! ¡Mescuartistas, vacas en el norte! ¡Cale algo! ¡Cabanos y lágrimas de los moriros! ¡Cintos presidentes en una semana! ¡Claro la muñeca de Chabran con un tiro en la cabeza! ¡Claro la muñeca de Chabran! ¡Claro la muñeca de Chabran! ¿Pero qué me viene a confiar a mí con la pica morra? ¡Si yo la tengo mucho más grande que vos! ¡Algo boludo como vos me lo cujo de parado! ¡Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine cuarenta veces! ¿Y cómo no querés que nos queden? ¡Sos unos boludos de mierda! ¡Sos tú una maja de gaja! ¡Este país está lleno de ladrones! ¡Yo! ¡Argentino! Como el tiro en el corazón de Favaloro De Néstasis a la agonía Posida nuestra historia Podemos en lo mejor o también en lo peor ¡Con la misma facilidad! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡La Argentinidad! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! ¡La Argentina! ¡Bravo! Me gustan las chicas, me gustan las drogas Me gustan mi guitarra, James Bond, prima donna Me gustan los perros, me gusta mi estéreo Me gusta la calle y algunas otras cosas Pero lo que más me gusta son las cosas Que no se tocan Me gusta el dinero para comprarme lo que quiero Me gustan las visitas para matar el tiempo Me gusta esa luz, me gusta esta sombra Me gustan los grupos que no están de moda Me gustan los autos, los trenes, los barcos Me gusta el carque, espero no tarde más de un rato Me gusta el arroz, me gusta el cuchero Me gusta el amarillo rojo, el verde y el negro Pero lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Por lo que más me gustan son las cosas que no se tocan Por eso me gusta el rock Yo al rock lo escucho, lo trago, lo ligero, lo vuelvo a jalar A cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, ya no estoy acá Y ahí me va a quedar Una puñalada, a cerrar, a cerrar, a cerrar, a cerrar, ya no estoy acá Una puñalada, a cerrar, a cerrar, a cerrar, la espalda Que es un asco, que es un asco, que es un asco Pero no deja de ser rock, el maldito rock Un rock sin receta, yo no compro Un recalado, toca de casa Sí, pero mejor no lo digo Aunque vamos con tus besos Y no quiero, no quiero